Queridos amigos y amigas, queridos colegas, nos encontramos en un momento importante para intensificar la acción mundial frente al cambio climático y garantizar su futuro a largo plazo. Dentro de una semana dará comienzo aquí en Bonn el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban. Como han señalado los copresidentes del GPD, se trata de un momento histórico en el que los gobiernos tienen la posibilidad de asegurar que su labor pase a la siguiente fase. Los gobiernos tienen mucho sobre lo cual construir. La COP18 de Doha preservó lo mejor de lo que tenemos y prometió lo mejor que podemos lograr. Uno de sus resultados fue la continuación del Protocolo de Kioto como compromiso existente y vinculante de reducción de emisiones contraído por parte de los países desarrollados. Otro resultado fue la firme determinación para alcanzar, como muy tarde en 2015, un Acuerdo Climático Universal que entrará en vigor en el año 2020. en el año 2020. Ahora hay que traducir ese logro en respuestas cada vez más concretas e interconectadas, en las que las políticas internacionales, nacionales y del sector privado se conjuguen para acelerar la acción frente al cambio climático y aumentar la ambición a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este próximo período de sesiones en Bonn, los gobiernos tienen la oportunidad para considerar el alcance, la estructura y el diseño del Acuerdo de 2015, al mismo tiempo que podrán explorar cómo las iniciativas de cooperación nacional e internacional pueden contribuir a aumentar la ambición y acelerar la acción antes de que el acuerdo entre en vigor en el año 2020. Mientras trabajamos para alcanzar el Acuerdo de 2015, debemos centrarnos en, además, otra serie de temas de igual importancia. Para alcanzar el objetivo de permanecer por debajo de los dos grados y permitir que la adaptación de los más pobres y los más vulnerables sea efectiva, hay que realizar una importante y urgente labor de implementación bajo la Convención. Para abrir sus propios caminos hacia el crecimiento con bajas emisiones y para construir economías con una mayor capacidad de recuperación, los países en desarrollo necesitan urgentemente financiación y tecnología. Y, desde luego, para que el mundo aumente su ambición a niveles adecuados, los países desarrollados tienen que encontrar más formas de comprometerse a mayores reducciones de emisiones. Los gobiernos se enfrentan a retos inmediatos y concretos. Por ejemplo, cómo determinar el nivel de apoyo para los países en desarrollo, cómo movilizarlo y cómo mejorar la medición y verificación de las acciones para afrontar el cambio climático por parte de todos los países. Me complace decir que ya se ha iniciado un impulso positivo para actuar frente al cambio climático. Más de 100 países ya tienen legislación vigente en materia de energía renovable. Más de 30 países cuentan con legislación en materia de cambio climático. Todos los países industrializados ya han hecho público su compromiso de reducción de emisiones. Y 56 países en desarrollo han identificado medidas de mitigación y de diversificación económica adecuadas a su contexto nacional. El dinamismo de los negocios va en aumento gracias a que las empresas reconocen cada día más los riesgos y oportunidades que presenta el cambio climático. Piensen simplemente que el sector de la energía renovable contribuyó con 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo a la economía mundial solo en el año 2012. Necesitamos muchas más acciones de este tipo y cuanto más interconectadas estén, la política y la estrategia a cada nivel, más positivo será su impacto. Amigos, aún podemos conseguir el Gran Premio, un mundo en el que el desarrollo sostenible sea la nueva norma, el mejor de los regalos para las generaciones venideras. Cuento con ustedes para que unan sus mentes y abran sus corazones para encontrar maneras de aprovechar las oportunidades existentes para afrontar el cambio climático y crear nuevas oportunidades donde quiera y cuando quiera les sea posible. Cuento con ustedes porque el futuro que queremos y necesitamos depende de las oportunidades y las acciones que generemos ahora. Gracias. 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 Gracias.